Sí, ahora sí estamos grabando ya. Como les digo, van a ser clases expositivas y dentro de la clase, este es un taller, así que vamos a ir programando. Y la idea es que ustedes bajen los códigos que se suben para la clase, que van a estar en el CEDUC, y ustedes vayan compilando y vayan tipeando conmigo y vayan ejecutando cosas. Si ven al profesor cómo hacen las cosas, van a entender todo en la clase. Pero cuando lleguen a la evaluación, no van a poder hacer nada. Se lo aseguro. Esto es como cuando uno va a las clases de cálculo, de álgebra, y se entiende lo que hace el profesor en la pizarra, pero si ustedes no hacen ejercicio, no les sirve mucho. Acá ustedes tienen que meter las manos, tienen que tipear, tienen que programar, y van a ser ingenieros civiles, si Dios quiere. Y eso implica que tienen que ser buenos programando, muy buenos programando. El C++ es un lenguaje potente, poderoso, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer cosas que con otro lenguaje no se pueden hacer. Los que les gusta programar a nivel de bits incluso lo pueden hacer, es de muy bajo nivel. Pero también de alto nivel ofrece también muchas APIs, está la STL del sistema, que vamos a ver bastante este semestre. Así que ahí hay muchas cosas hechas. Hay algoritmos, hay contenedores. Contenedores son estructuras de datos que ya están implementadas con su método. Así que vamos a aprender algunos de ellos. Pero la mayoría de las, cuando veamos una estructura de datos, la vamos a programar. Y después vamos a buscar si hay algo hecho en la STL para aprender ambas cosas, ¿ya? Dejé prender la luz bien. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, eso con la STL. Ok. Estoy moviendo el programa de estudio. No lo puedo subir todavía porque tienen que probarlo. Pero vamos a compartirlo un ratito. Y vamos a anotar nuevamente la fecha de las pruebas para que las tengan presentes. Hay semana COVID que va a ser la semana del 11 de octubre. Para que lo anoten ahí por si acaso. El 11 de octubre. Ahí sí. Ya, se ve programa de estudio, ¿cierto? Checos, se ve programa, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Eso. Ok. Bueno. Acá están las fechas de las formativas y los controles. Son tres pruebas formativas. Lo voy a anotar en el chat ahí. Ya. Puede que algún día cambiemos alguna por algún evento, no lo sé. Pero se va a avisar con anticipación. Ya, se va a avisar por si ve. Bueno, la primera unidad y las primeras dos formativas son con materia del... El primer control, perdón, y las dos primeras formativas son con materia de la primera unidad. Ya. Que está acá. La primera unidad termina esta pila y cola. Que son algoritmos de estructura de datos básica. La segunda unidad es todo lo que son las estructuras dinámicas y no lineales, ya. Así que, eso. Eso con las pruebas. Bueno, recuperativo y segunda evaluación. Está sujeto al calendario que se entrega en bachillerato. Así que... Pero ustedes ya saben que después de... El 3 de diciembre creo que es el último día de clase, viernes 3. Y seguramente van a venir dos semanas que son para la recuperativa y para la segunda evaluación. Ya. Tengo que consultar qué facilidades hay nuevamente con respecto a la recuperativa o sustitutiva. Inicialmente es lo que dice el reglamento que solamente los que falten los que no den la prueba la pueden recuperar. Pero quizás se mantienen los acuerdos de semestre anteriores. Voy a chequearlo. Y todo el mundo puede dar la prueba recuperativa si es que lo deseo. Lo vamos a informar durante las próximas clases. Ok. Bueno, este curso es bastante numeroso. Son más de 50 alumnos. Yo vi inscrito en el sistema... La hora de evaluaciones son siempre la hora de clase, ya. Así que eso. Las formativas van a ser breves. Son sencillas las formativas. La idea es que les vaya todo bien. Y quizás ocupemos el resto de la clase en ver otras cosas, ya. Por favor, mucho cuidado con... A ver... Quiero comentar algo que lo comenté el martes, pero había muy pocos. Lo vuelvo a comentar ahora. Que es sobre las evaluaciones y sobre la copia y el plagio. Y algo que se ha conversado mucho en los consejos de escuela. Hay muchos profesores que están cansados de encontrar eso. y se va a comenzar a aplicar el reglamento si se sorprende. ¿Ya? Se sorprende a alguien que esté infringiendo en esta falta. Esta es una falta grave. Una falta a la ética, una falta a la moral. Bueno, usted sabe lo que significa todo esto y... y la verdad es que yo no quisiera tomarme con esto tampoco acá. Y espero que no sea así porque obviamente no voy a permanecer... Tengo que tomar medidas porque es mi responsabilidad. Así que, por favor, tengan cuidado con eso. Acá, el que estudie le va a ir yo. Yo le aseguro que si están en las clases, están haciendo los ejercicios conmigo, él le va a ir yo. Pueden preguntarme y me pueden escribir. Van a tener dos auxiliares. ¿Ya? Como somos muchos, va a haber un auxiliar que se va a presentar Ligerito, que va a aparecer que es Sebastián Pacheco, que con él van a tener ejercicios. ¿Ya? Así que va a venir para que con los que hay presentes busquemos un horario ¿Ya? Para las clases. Auxiliares. Aprovechelo porque él sabe mucho también de estructuras de datos y algoritmos y en semanas más. Y también de la STL de la STL la STL es fundamental si alguien quiere por ejemplo participar en los campeonatos de programación. Deben manejarse con la STL dominarla muy bien. Así que Sebastián les va a ayudar con ejercicio y Tomás Herseth otro chico que me va a ayudar con otro tipo de cosas en el curso entre ellos la tarea. ¿Ya? Así que con él van a ver todo lo que es de la tarea van a sacar consultas yo estoy trabajando con él para confeccionar una buena tarea y ver los métodos de evaluación apropiados la tarea va a ser incremental acá está la tarea equivale al 25% de la nota del curso la tarea 25% control 1 25% control 2 25% y el promedio de la formativa el otro 25% ¿Ya? Esas son las condenaciones los grupos de las tareas aquí se da 4 pero lo voy a corregir como somos varios muchos va a ser de 4 a 5 así que ya vayan pensando en grupo y la tarea se va a dar en octubre ¿Ya? En octubre para que tengan octubre 5 semanas debería tomar la tarea ¿Ya? Que son 4 entregas la entrega 1 vale 10% son entregas incrementales ¿Ya? Hacen la entrega 1 se les da una nota se les da un feedback y se espera que apliquen las correcciones en la entrega 2 más los nuevos contenidos ¿Ya? Que vale un 20% lo mismo se les va a dar un feedback y una nota y se espera que haga las correcciones para la entrega 3 que vale un 30% con los nuevos requisitos de la entrega y van a tener esto va a ser en las 3 primeras semanas de la tarea en 3 semanas y para la entrega 4 van a tener 2 semanas más que en la parte final ¿Ya? Así que pongan alerta en peña con la tarea porque hay requisitos de evaluación que exigen que la nota final de la tarea no puede ser inferior a 4 ¿Ya? Reproban inmediatamente si tienen menos de un 4 en la tarea es por eso que la tarea es de esta forma ¿Ya? Es incremental es con feedback o sea se le está ayudando corrige esto y te va a ir bien esa es la metodología ¿Ya? El promedio ponderado entre los controles formativos tampoco puede ser inferior a 4 ¿Ya? Ambos controles valen lo mismo y el promedio de las formativas también vale lo mismo entonces son 3 notas que la sacan el promedio de las 3 notas por igual y tiene que darle superior a 4 si no es así si están entre un 3 y un 3,9 tienen derecho a la segunda evaluación ¿Ya? Eso eso con el programa de estudio bien ¿Qué otra cosa tengo que decir del curso? Bueno vamos a comenzar con la clase en cuanto a la materia vamos a ver la introducción al curso ¿Alguna pregunta chicos que tengan? La metodología que uso yo a ver ok si no no hay pregunta la metodología que uso yo es exponer ¿Cierto? y avanzar pensando que se está entendiendo y si alguien tiene alguna duda por favor me interrumpe y me habla ¿Ya? Así que eso ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que decir? ¿Algo que aclarar? ¿No? ¿Nadie? Bueno ok la introducción al C++ bueno ustedes han escuchado si alguien no ha visto nunca al C++ pero ha escuchado que obviamente el lenguaje de programación es muy poderoso ¿Ya? inicialmente existía el lenguaje C y con el lenguaje C se crearon la mayoría de los sistemas operativos que hay y los otros lenguajes de programación también se crearon con en base al C y al C++ pero el C era era más de bajo nivel más que nada ¿Ya? Entonces se decidió ampliar el lenguaje este sistema se le llamó C++ como un método de ampliación y aquí se le añadieron un montón de características y y la y también se le añadió se extendió mucho la API a fin de que pueda ser un lenguaje también considerado de alto nivel en cierto modo también un lenguaje orientado a objetos si alguien quiere implementar ese paradigma de diseño y por tanto el C++ como un superconjunto del C ¿Ya? Bueno es un lenguaje imperativo orientado a objetos y derivado del C como yo les decía es orientado a objetos pero no es un lenguaje puramente orientado a objetos Java es un lenguaje puramente orientado a objetos el C++ no lo es así como el Java no es tan estricto en eso y el C++ es calificado ahora como nivel intermedio el C era como de bajo nivel el C++ a nivel intermedio ¿Ya? entonces ustedes pueden pueden definir su estilo de programación en qué capa en qué nivel desean programar si es bien a bajo nivel bien cerca de la máquina bien cerca del hardware o de alto nivel bien abstraído de todo recuerden que mientras más alto nivel trabajan más fácil es la programación pero los programas son generalmente un poquito más deficientes ¿Ya? porque obviamente como hay más capa tienen que tiene que hacer más trabajo el sistema bueno reutiliza la mayoría de las funciones del C y generalmente puede compilarse un programa C con el C++ pero no a la inversa ya así que el código incluye características del C++ la idea es que ni siquiera se preocupen del lenguaje C y aprendan directamente el C++ y con eso implícitamente saben todo lo del C ¿Ya? la compilación el compilador que vamos a usar que provee GNU ¿Ya? y esto tiene muchos niveles de optimización vamos a ver un poquito lo que son los archivos make ¿Ya? make file que es para es un archivo de ejecución de sentencias de sistema operativo líneas de comando entonces con eso podemos compilar el programa de una forma más sencilla y ahí vamos a ver este tipo de optimizaciones otros flash que hay para advertencia y cosas por el estilo ok ya es sensible a mayúsculas o muchos de ustedes se manejan bien en Python acá también es sensible a mayúsculas igual que Python tiene un conjunto completo de estructuras de control al igual que en Python ¿Ya? en Python tienen que respetar la identación ¿Ya? acá se espera que ustedes también respeten la identación aunque igual les va a programar si es que no está bien identado ustedes pueden tener una pura línea todo un código una pura línea que nunca le dan un enter y les va a funcionar si es que está gramaticalmente bien escrito pero obviamente no se va a entender ya entonces la idea es que sea todo bien identado ustedes saben que cuando están dentro de un ciclo tienen que estar hacia la derecha a ponerle ahí un poco de sangría y respetar la línea de la columna ya ok permite agrupar instrucciones la entrada y salida no forma parte del lenguaje sino que se usan unas librerías que proporciona la la biblioteca al sistema ya en este caso es la por ejemplo la Cout y Cint es muy utilizada para escribir y leer desde la entrada y la salida estándar del sistema ya que en este caso sería de clave de pantalla ya pero se pueden ocupar también para para leer y escribir en archivos ya así que hay que configurar esas cosas bien permite la separación de un programa en módulos esto es bastante importante y de hecho todos los programas grandes se programan en módulos hay muchos archivos separados y se compilan cada uno por separado y luego se enlazan la etapa de linkeado que se llama y se forman los ejecutables finales ya como le decía se usa mucho la STL que viene incluido en el sistema y en el espacio de nombre STD principalmente yo indico que que versión de la STL usar lo indico cuando compilo el cementerio pasado por ejemplo ocupamos la la sema más 14 a partir de ahora vamos a empezar a ocupar la sema más 17 porque ya ya está mucho más estable que antes así que uno trata de usar algo que esté bien probado bien estable a veces las más recientes tienen algunos bajas así que yo prefiero esperar un tiempo que que todo el mundo se caliente la cabeza con los problemas que tiene que lo arreglen y después cuando esté lista ahí la usamos así que yo creo que estaba viendo ahí que la sema más 17 es bastante estable trae varias optimizaciones más así que vamos a usar esa bueno como les decía permite programación de bajo nivel a nivel de bits alguien ha programado un sema más a nivel de bits lo que es cambiar un bit de 0 a 1 de 1 a 0 una palabra de memoria si usan por ejemplo arquitecturas modernas que yo creo que casi todos tenemos que son de 64 bits si ustedes tienen un entero largo que ocupa 64 bits si quieren cambiar el bit 37 alguien sabe cómo hacerlo lo ha hecho alguna vez de una variable por ejemplo cambiar un solo bit ¿alguno ha trabajado con eso? yo no por lo menos nadie cierto bueno acá esto es una utilidad que a los a los que les encanta la programación esto les fascina porque acá ustedes saben que en nuestra arquitectura está la RAM está la CPU y dentro de la CPU hay una parte que se llama ALU unidad aritmética lógica eso no es modelo y prácticamente hoy día se ha tratado de respetar eso entonces cuando nosotros trabajamos trabajamos con variables hacemos sumas restas acumuladores todo ese tipo eso se hace en la ALU dentro de la CPU cierto tienen que llevarlo a la unidad aritmética lógica para poder hacer los cálculos pero si por ejemplo yo quiero dividir una variable por 2 llegas en la edición en la ALU pero yo lo puedo hacer directamente en la RAM ya y eso se hace moviendo un bit a la derecha ya se lo explica a medida de a medida de conocimiento solamente por ejemplo si suman que yo tengo una variable X que es el número que se yo 29 ya 29 se escribe en binario a ver 16 16 más 8 son 24 24 más 4 28 no va el 2 y va el 9 ese es el 29 en binario ya si yo quiero X partido por 2 por ejemplo cierto que es 29 partido por 2 ya la parte entera de esos 14 cierto entonces acá esa operación equivalente a decir X correr hacia la derecha la buena así X es igual a X correr a la derecha un bit ya así se es un shift esto pero no sea a nivel de que quiere decir que tomamos X ya tomamos X y lo corremos todo un bit a la derecha es decir acá va a haber un 0 y ese de la derecha se pierde un bit ya eso corre un bit a la derecha y eso en decimal acá tengo 1 2 4 y 8 2 más 4 más 8 es 14 se dan cuenta entonces en vez de hacer esto en la unidad aritmética lógica ustedes pueden simplemente correr un bit a la derecha y hacer esta esta división en tiempo constante directamente en los datos y se ahorran toda esa vuelta y su código obviamente va a ser mucho más eficiente ya hay un montón de cosas como este es solo un ejemplo pero esta es una operación a nivel de bits ok bueno acá viene algo que a todos le hace doler mucho la cabeza al inicio que son los punteros la memoria acá si quieren un lenguaje poderoso tienen que tener varias facultades sobre todo con el manejo de la memoria el sema más se las da pero eso implica también una responsabilidad es todo más complicado a veces cierto porque son cosas ya más que son mucho más finas cierto y con el trabajo de la memoria hay que tener mucho cuidado ya de hecho los primeros lenguajes se van más ustedes podían dejar las cosas podían interferir en en otro software y en y en y en parte importante de la máquina y los hackers trabajaban mucho en semanas para hacer virus y cosas por el estilo hoy en día todo eso está mucho más controlado pero pero bueno el punto es que eh eh gracias a eso ustedes pueden hacer programas tener programas eh con un manejo de de la memoria mucho más óptimo pero también es más complicado ya entonces vamos a tratar de que ese paso sea más natural bueno es de tipado fuerte y estático ya que quiere decir que las variables tienen un tipo ya eh si yo la x que le tenía en el ejemplo era un entero por ejemplo y eso no puede cambiar no se puede usar como un carácter no se puede usar como un real como un flotante no se puede ya como en python en python ustedes tenían x y en x ponían lo que querían acá no se puede ya y y estático o sea como les decía yo no puedo ocupar la misma x para llamarla con otro otro tipo de datos ya ok bueno hay constructores de alto nivel programación de código de bajo nivel y aquí lo que yo les decía se crean programas más eficientes que al usar otro lenguaje de programación de hecho otro lenguaje de programación como el python el python fue creado en c ya en c en c así que la mayoría del otro lenguaje fueron creados con un concepto así que típicamente todo es más eficiente si ustedes quieren por ejemplo se le ocurre un nuevo método de ordenamiento digamos ya imagínense que a ustedes se le ocurre una idea brillante un nuevo método de ordenamiento que es mejor que todo lo que hay mejor que quiz y todo eso entonces la teoría y lo quieren llevar a la práctica que el lenguaje elegirían yo no creo que elegirían Java ya para testearlo ya ustedes tratarían de hacerlo de la forma más eficiente posible que corra lo más rápido para que le midan el tiempo y vean que prácticamente vuela su código entonces elegirían el C el C++ ya ese es el punto bueno el punto en contra es que bueno esto ha sido mejorando bastante ya pero sigue siendo un problema al detectar errores muchas veces por eso depende de ustedes su paradigma de diseño como trabajen lo ordenado que son en encontrar errores como poder detectar errores ya y eso va con la vida con la vida de uno si ustedes son ordenados con su cosa les va a ser mucho más fácil encontrar donde hay un problema ya en cualquier cosa en cualquier situación en cualquier situación de la vida ok acá es lo mismo la idea es que por ejemplo cuando ustedes están en una en una prueba en una evaluación o estén codificando que ustedes vayan por partes primero se hace como el esqueleto vamos a ver en una clase vamos a tratar de hacerlo así se hace como el esqueleto una prueba no hacen tipo startup ya hacen que funcione el esqueleto vacío con las funciones vacías ya pero tienen el main y lo compilan y lo prueban y si está ok siguen avanzando ahí entonces la etapa siguiente es la lectura de datos de donde saco los datos de donde los leo los genero aleatoriamente los leo de un archivo los leo del teclado hacen esa parte y lo guardan en una estructura de datos e imprimen la estructura de datos y lo vuelven a testear entonces ustedes ya saben que tienen la estructura bien la lectura de datos es correcta el input está correcto entonces pueden seguir avanzando pero a veces ustedes quieren bueno no ustedes necesariamente pero chicos que he tenido en los cursos quieren hacer el código completo y al final probarlo ejecutarlo y obviamente no les va a funcionar porque hay que tener mucha capacidad y mucha experiencia para que le funcione así de primera ya menos con ese más más con el python quizás se puede porque el python es interpretado va línea a línea acá no acá hay que compilar el código completo se termina el código y recién ahí se compila y se ven los errores ya entonces por eso tienen que hacer el código por parte ese es un consejo repito si alguien tiene dudas por favor me interrumpe ya y ojalá encienda el micrófono y si no me inscribe por el chat aunque acá me cuesta ver el chat a veces nadie no ha inscrito ojalá el chat yo estoy por acá ahí eso y y les decía si no van a prender la cámara ojalá tengan alguna foto si se puede ya hace mucho más menos todo esto bueno vamos a ver nuestro primer programa hace más más bueno yo para avanzar un poquito aquí en el contexto online a ver intro ¿qué digo intro? no aquí está claro abran ustedes prog1.cpp que lo tienen lo tienen está en cbdu el que yo les decía que bajen de cbdu prog1.cpp y a veces la forma más fácil de introducirse un poquito con el lenguaje es ver un código sencillo esto como un hola mundo ¿ya? y vamos a ver cómo se ejecuta y cómo se compile cómo se ejecuta ¿ya? ¿tienen su código abierto para que vayan viendo conmigo? sí ok para programar ustedes eligen el editor de texto que quieran ya el editor de texto preferido inclusive algunos podrían utilizar un IDE si quieren pero yo no se lo recomiendo estamos comenzando a programar y con un editor de texto sencillo pueden trabajar fácilmente ok bueno esto que se ve aquí es un comentario ¿ya? así se se ponen los comentarios y eso no es parte del código no se compila y los comentarios ustedes saben que la documentación es muy muy importante yo esperaría que una función que no es trivial tenga un comentario al inicio de qué es lo que hace qué es lo que recibe qué es lo que devuelve y qué metodología uso para eso o sea en breve en breve ya bueno comentario nuestro primer programa se llama más así de simple siempre lo primero son los archivos de cabecera la biblioteca se incluye la biblioteca aquí estamos incluyendo este gato include vamos a incluir las instrucciones que están en este archivo de cabecera que se llama input output stream pero se llama i o stream ya pueden imaginarse que un stream es un flujo de información o de datos y aquí está entrada y salida porque aquí van a estar las funciones como c out y también como c in c in para lectura c out para escritura ya están aquí dentro después de las las cabeceras de los gatos define ustedes pueden poner aquí los espacios de nombre aquí dice using namespace utilizar este espacio de nombre el std que es donde donde está lo estándar del sistema ya si no lo ponen entonces para que encuentre ese in c out por ejemplo tendrían que ponerlo así dos puntos dos puntos si no no lo va a encontrar si yo comento esa línea este código no va a correr a menos que yo me va a decir aquí hay un error 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 porque no encuentra en donde lo busco lo está apuntando entonces yo le estoy a poner esto acá cuando cuando pongo una función que no está definida en este en este código lo va a buscar en el espacio nombre que tengo declarado ya y ahí está efectivamente ese out y todo eso entonces lo suelo poner ahí para que sea más sencillo bueno aquí está el main ya las funciones todo van con con corchete el main por defecto siempre devuelve un entero que es como el código de error sigue un cero típicamente es que se ejecutó bien generalmente nadie se preocupa de eso trata de programarlo bien solamente y de hecho ustedes siquiera pueden no retornar nada le va a arrojar un warning solamente ya puede recibir el main parámetros también ya y esto es bien importante porque usted por línea de comandos usted le dan parámetros a este programa ya y tienen que ahí definir una variable para eso para recibirlo ya lo vamos a ver también de hecho en todas las evaluaciones prácticamente lo hacemos así bueno acá están las variables declaradas tenemos w tenemos a inicializada w con un cero y a con un 25 si yo pongo otra variable por ejemplo aquí si pongo una variable que se llame t así de simple que se entera esa variable por defecto no viene con un cero ya puede que tenga un cero puede que esté todo limpio dentro pero típicamente trae cualquier entero trae basura es por eso que se necesita siempre inicializar una variable si es que no le van a asignar algo un contador por ejemplo tiene que partir de cero un acumulador si no le ponen un cero al inicio su código se va a caer puede que en algunas ejecuciones ande bien porque justo al ejecutarlo la memoria que se le dio de la RAM tenía puro cero asignado ahí todos los bits estaban en cero entonces tiene un cero por defecto al inicio pero eso no se garantiza así que la idea es que siempre inicialice las variables que necesitan inicialización acá hay variables los enteros usan 4 bytes ya es decir 32 bits el long int es un entero largo que usa el doble que usa toda la palabra de la memoria ya que usa 8 bytes acá hay un double y hay un float ya son para decimales es como entero y entero largo aquí está el float y el double ya lo mismo ya están los caracteres cierto un char lleva paréntesis perdón lleva comillas simple ya y un arreglo de char o un string va con comillas dobles ya es importante este es un arreglo ya es un ejemplo de un arreglo arreglo curso que tiene 10 caracteres ya 10 caracteres 10 char le estoy poniendo esto acá ya info 088 lectrinese que estoy haciendo estoy imprimiendo x estoy imprimiendo bueno el arreglo se recorre desde 0 hasta la última desde 0 hasta el n-1 si son n celdas ya bueno y miren lo que pasa aquí adentro lo vamos a ejecutar pero aquí adentro este es un contexto lo que se llama hay otra llave acá no tiene nombre de función no tiene nada pero lo que yo creo aquí adentro desaparece cuando salgo de por ejemplo int a ya acá hay una que vale 25 yo estoy diciendo acá int a y a igual 77 esta es otra otra variable ya entonces aquí lo que se va a imprimir es el 77 y yo salgo de este contexto e imprimo a nuevamente y van a ver que se tiene que imprimir un 25 ya estos son mensajes estamos imprimiendo el arreglo completo no se puede imprimir un arreglo completo de chat así ya y vamos a leer desde el teclado un entero y lo leemos con CIN COUT es menor menor y CIN mayor mayor es como la flechita hacia donde va la información ingresamos una palabra en S S es una string y imprimimos ya no se vamos a ejecutar esto no se para ejecutar esto ustedes se ponen aquí y abren un terminal ya el número de fase porque hay un botón de derecho y le ponen abrir terminal y van a quedar en este mismo directorio si yo le doy un ls menos gl obviamente ahí está pros 1 y lo que vamos a hacer es g más más ya menos o de salida menos o que significa este un flash de salida el nombre del archivo de salida le vamos a ponerle pros 1 también pros 1 se va a llamar y que voy a compilar voy a compilar pros 1.cpp ya con eso debería bastar ya acá no no tenemos optimización no tenemos warning no tenemos nada pero con eso pero con eso basta ya le doy enter lo hizo no me arrojó ningún mensaje porque yo le dije que no me arrojara ningún mensaje pero si le doy un ls menos gl ahí está pros 1 que lo creó como ejecutable yo lo puedo compilar y ponerle aquí por ejemplo menos w eso significa warning all todo junto menos w all y me va a arrojar mensajes mensajes de advertencia por ejemplo cosas por el estilo si compilo de esa forma miren ahora me arroja lo volví a compilar bien pero me arroja el mensaje me dice no estaba usando la variable x ni y ni y ni c la declaró acá toda esta de ahí pero no la estamos usando eso me está diciendo ya una advertencia ya ahora para ejecutarlo simplemente punto slash y el nombre del del ejecutable que es pros 1 y le damos enter y ahí me dice x es igual a 10 curso 0 tiene y curso en 1 tiene n curso en 9 tiene nada recuerda que estamos imprimiendo el vector acá 0 1 y la celda 9 para ver ahí aquí está 0 1 cierto 2 3 4 5 6 7 8 9 no hay puede que tenga basura en este caso tiene un espacio en blanco ya está bien ok estamos imprimiendo w cierto w que tiene un 0 y aquí entramos al contexto en el contexto dice a igual 0 después a 77 imprimimos a imprimimos 77 y después nuevamente se imprime a y se imprime un 25 ¿por qué? porque está de aquí no es la que está aquí adentro sino que es la que está acá afuera ya ese es el contexto los mensajes y dice ahora leemos algo de la entrada estándar teclado ingresa un entero el 77 por ejemplo 88 ingresa una palabra saludos y entonces has ingresado x igual a 88 y es igual saludos ya entonces con este código usted se puede hacer una idea de de las cosas que del tipado fuerte y de las cosas que hablábamos del sella acá no hay ninguna llamada función pero vamos a ver ahora el resto de la clase de ese tipo de cosas bien consulta dudas con esto dígame no entendí la parte de no entendí el using namespace para qué servía ya esto significa utilice el nombre el nombre de espacio el espacio de nombre el namespace el espacio de nombre std ya que es el estándar del sistema acá en este espacio de nombre va a buscar las funciones que usted no tiene aquí declaradas cout es una función ya es un está en una biblioteca en qué lugar está está aquí adentro si yo no pongo eso si lo comento ya y vuelvo a compilar me voy a eliminar s de ahí ls menos l y le vamos a volver a compilar con s me dice error tiene errores ya y va a verse en varios errores dice que string no está declarado en este en este ambiente ya dónde está string ese tipo de datos ya porque este string noten que no está marcado con vertecito acá que son estos son los tipos de datos básicos string no es el tipo de datos básicos string está dentro de este espacio de nombre ya entonces y cout también ya me va a arrojar aquí problemas con cout y con todo eso con todas las cosas que no encuentran ya y estas están aquí para que no arroje error yo debería ponerle por ejemplo eh así std dos puntos dos puntos cada vez que yo pongo esto pero para ahorrar eso simplemente incluimos el espacio nombre de carrera ya ah ya ok y ahora compilamos y funciona bien ya y ahí no hay error eso alguna otra duda chicos profe yo sé using namespace se puede usar con las librerías que quedamos eh si se puede poner más de una y todo si si puede poner varios namespaces separado acá namespaces después le pongo aquí my namespace por ejemplo tengo que crearlo sí por supuesto lo tengo que crear ya y para que lo lo después lo lo encuentre ya ya se puede ya acá me preguntan eh dicen por el chat que hay un error con menos w all es porque el menos w all lo escribió con minúscula la w es con mayúscula ya la w es mayúscula ya menos w all y y qué error le da me está hablando Cristóbal Barri por chat bueno está hablando todo conmundo en Cristóbal que estaba dice está con en qué sistema operativo está ejecutando y tiene instalado el gmasmas si si hace gmasmas menos menos version creo que es ya aparece la versión qué versión tiene ocupado está ocupando seguramente un problema con con el compilador ya así que no tiene la misma versión ya está bien entonces no sé seguramente a ver la línea de compilación es esta ya a ver con el w opiar ejecute eso que está ahí a ver ahí está el problema bueno porque mire cuando yo pongo un flag por ejemplo al menos o tengo flag tengo dos flags aquí el el w de warning inmediatamente tiene que ir inmediatamente tiene que ir el estado que le va a dar aquí le estoy diciendo all muestre todo si pongo menudo w o va a esperar que después de un espacio en blanco venga el nombre de la salida no me puede poner como nombre otro flag ya estaba mal mal el orden ya y bueno ahí se arregló ok continuamos esa es la 913 vamos a hacer un poquito más bueno el proceso de compilación es más esto lo vamos a ver solamente en esta clase pero yo quería que que entendieran que a pesar que nosotros hacemos todo en una sola línea como aquí miren aquí estamos dándole la STD sema más 17 es para que cuando busque de la STD no lo hicimos acá porque el programa era pequeño no no tenía sentido pero cuando usted usa un algoritmo estructura de datos acá le estamos indicando de que versión de la sema más de la STD tiene que utilizar ya no tiene que nosotros decimos esta misma línea menos esto que está ahí ya pero este es otro flag STD ahí está el flag W el flag STD y el flag Out tres flags ya el Gema más vamos a verlo en detalle es obligatorio cierto y es el compilador que pertenece a la GNU ya W All opcional cierto arroja en pantalla los mensajes de advertencia la STD también todos los flags son opcionales ya la STD indica que se está usando la librería estándar del lenguaje del 2017 ya y menos Hopper 1 también es opcional si yo no pongo esto me va a arrojar un archivo que se llama a.out ya si yo saco todo esto que está aquí y ejecuto solamente Gema más 1.cpp como acá ejecuto solamente eso entonces me voy a crear un programa como nos lo estoy indicando nombre me voy a crear un a.out ls-l y ahí me crea a.out entonces se suele mejor indicar con menos o el nombre del ejecutable que yo quiero ok este proceso de compilación ya tenemos 1.cpp cierto el código fuente cuando yo le hable de fuente estamos estamos hablando de código fuente estamos hablando del del lenguaje puro en semana más que hemos tipiado cierto nuestro editor a eso se refiere esa es la fuente del origen entonces acá lo toma el preprocesador en semana más y lo que hace al compilar lo primero que hace es incluir los archivos de cabecera ya noten que aquí en nuestro código nosotros incluimos donde estamos aquí incluimos la input output stream estos son miles de líneas de código ya y lo que hace es incluir esas miles de líneas de código en nuestro en nuestro fuente momentáneamente y se crea entonces un archivo expandido ese pros1.cpp se expande ya luego ahora que hemos incluido las cabeceras ahí se compila y se crea un programa assembler un punto s ya luego el assembler toma ese punto s y crea un código objeto un punto ya un punto y finalmente viene el linker en la etapa de linkeado cierto toma el punto o y aquí todos los todos los otros códigos externos cierto que están utilizándose desde mi desde mi programa lo enlaza y crea un solo ejecutable ya que está acá ya acá enlaza los otros fuentes se juntan todo esto se unen se linkean y se crea el ejecutable ese proceso de compilación hace más y lo vamos a hacer paso a paso ya para que se entienda normal esto es bien rápido y con esto terminamos ok primero el preprocesamiento si yo quiero hacer solamente la primera parte de extender mi código tengo que pasar de aquí acá tengo que poner el flag menos e ya entonces si yo copio esta línea que está aquí así tal como está me pongo copiar ya me voy acá vamos a limpiar aquí clear ls-l vamos a eliminar el a.out y también el el prop1 lo vamos a eliminar y tengo solamente eso prop1 ya clear entonces vamos a copiar esto que yo les decía ya y le vamos a dar enter noten que estoy creando un archivo en mi salida que se llama temp.cpp temporal ya entonces le doy ls perdón ls-l y ahí creamos temporal temporal.cpp ya si yo me voy acá aquí y abro temporal.cpp el que acaba de crear noten que este es el este es mi código ahora tiene miles de líneas tiene a ver control fin treinta y un mil setecientas noventa y siete líneas y al final está el main noten que aquí está el main que que habíamos escrito porque puso antes del main todas estas cosas que están acá arriba todo lo que tiene la input output stream está todo el código ya lo hace de forma temporal ya entonces continuamos no esto no yo quiero pdf acá ya ahora viene la compilación como decía acá esto que está aquí ahora viene la compilación se toma ese archivo extendido y se crea un punto s un assemble ya y esto se hace con esta línea ya con el flag menos s ya yo voy a voy a crear el archivo 1.s entonces yo tomo eso pongo copiar me voy al código hacia el terminal y le digo aquí tome usted el temporal punto cpp el archivo extendido ya y aplique la compilación pero solamente para crear el assembler punto s le doy enter ls menos l y se me creó ahora un pros 1.s nuevamente lo abrimos aquí está punto s y noten este código assembler quizá alguno de ustedes ha programado alguna vez esto yo lo tuve que hacer cuando estudié ya y aquí requiere más trabajo requiere mucho más trabajo mi programa que era de como de 50 líneas se transformó en 358 líneas ya pero este es código assembler este fue el primer lenguaje de programación que digamos que se creó podríamos decir ya bueno esto es lo que todo tiene que convertirse a assembler antes de traducirse a objeto ya que es lo que entiende el sistema operativo ya y entonces ahora viene la etapa de ensamblado donde yo tomo el punto s ya y con el menos c hago el ensamblado y me crea el punto object ya el flag menos c acá es importante entonces copiamos esto que está aquí copiar y le damos acá pegar está diciendo tome el punto s así que partimos del punto cpp hicimos el temporal ahora el punto s ahora tomo el punto s y va a crear un punto o de objeto con el flag menos c ya y aquí le doy el s menos s y ahí me creó el punto o y ahora si yo trato de abrir eso aquí va a tener puros garabatos prácticamente cancelar a ver no se puede abrir de hecho lo vamos a llevar para allá punto o eso es lo que tiene el punto ya y obviamente no se entiende nada este lenguaje objeto ya lenguaje objeto ok y la última etapa y la última etapa el último paso es linkear cierto acá ahora tiene que ir a donde está el código objeto de la de la c in de la c out y dos esas cosas unirlo y crear un ejecutable final tomamos el punto o copiar tomamos el punto o y lo compilamos ahora simplemente sin ninguno de los flags anteriores y creamos el ejecutable y ahí se me creó los uno que es nuestro ejecutable que yo puedo ejecutar y simplemente es lo que habíamos visto en delante ya entonces pueden ver que en proyectos grandes a veces les van a decir necesito que me pase el punto objeto solamente o el assembler o pásame el código extendido puede que en algún lado se lo piden así cuando usted trabaje con otro ingeniero entonces me está pidiendo esto entonces tienen que recordar estas cosas e ir a la a la compilación para entregar lo que se le está pidiendo porque no siempre le van a pedir un ejecutable porque el ejecutable depende de la máquina en la cual están compilando ya a pesar de que bien portable todo pero lo que suelen pedir a veces es de hecho se suele pedir el punto S es el punto el assembler ese es para todo igual después el punto objeto y el ejecutable eso depende muchas veces de la arquitectura que usted tenga del computador mismo que usted no utiliza bueno preguntas chicos aquí está el proceso completo el main las cabeceras se añaden ¿cierto? se añaden todos los códigos ¿cierto? nosotros llegamos a un punto objeto y acá hay otros puntos objetos que se linkean con la con la con la librería ¿cierto? del sistema y se crea el ejecutable eso en resumen es como el esquema ¿ya? no alcanzamos a ver la plantilla y estructura control eso lo vamos a ver la próxima clase ¿dudas? ¿consultas? ¿todo bien? ¿todo bien por mi parte? ¿todo bien? todo bien bueno chicos espero que se haya entendido la clase y que ojalá estén siempre atentos y aprendamos todos pues ya bueno cuídense nos estamos viendo la próxima semana así es que chao 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 la clase va a estar esta semana ¿perdón? ¿la clase va a estar subida esta semana? sí, sí, sí la voy a subir al tiro chao 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 chao